Mientras en Sonora las balaceras son cosa de todos los días, y también todos los días tenemos muertos en el estado, donde la ciudadanía vive aterrada, donde no sabes a qué hora y en qué lugar se va a desatar una balacera, ya sea afuera de una escuela, en la carretera, en una plaza pública, en medio de la ciudad, afuera de la iglesia, bueno, en Sonora, donde reina la inseguridad. Y el gobierno demuestra cada día más que no puede con el paquete. A un maestro se le ocurrió que era buena idea prevenir. Dijo, bueno, por si las moscas, voy a hacer un simulacro para hacer que los niños sepan qué van a hacer en caso de una balacera. Y así fue. Realizó su simulacro para enseñarle a los niños qué debían hacer en caso de un ataque armado. ¿Y qué creen? La Secretaría de Educación y Cultura, en un desplegado de pendejes sin igual, se enojó. Inmediatamente lanzaron un comunicado condenando al actuar del maestro. Y fíjense bien, fíjense muy bien lo que dijeron. El video del supuesto simulacro generado el pasado lunes alimentó la confusión y expuso a nuestros niños y niñas. Tampoco contribuyó a generar la percepción de normalidad que nuestros planteles requieren para garantizar educación de calidad. ¿Normalidad? ¿Es neta? ¿En qué pinche mundo viven? O sea, ¿de dónde sacan que los sonorenses vivimos dentro de la normalidad si todos los pinches días hay balaceras? Fíjense nomás hasta dónde llega la pendejes humana. O sea, que el cristiano que está haciendo algo, lo quieren castigar. Porque dijeron, oígame no, así los niños van a pensar que estamos inseguros. Señores de la SEC, estamos inseguros. Y en lugar de ladrarle al maestro que trata de hacer algo por sus alumnos, ¿por qué mejor no van y le ladran al gobernador o al presidente de la república que son los verdaderos responsables de la seguridad de los sonorenses, en lugar de ir a ladrarle a un maestro? Digo, porque ya hubo otra balacera en una escuela. ¿Y neta? ¿Quieren que los niños se sientan seguros, que anden por todos lados como si nada pasara? Digo, ¿qué esperan? ¿Una desgracia? ¿Que muera un niño? ¿Por su incompetencia? Pero dejen que se entere el gobernador durazo. Van a ver lo que va a pasar. Cuando se entere el gobernador, se les va a armar. Tuvimos también la iniciativa de un maestro que buscó capacitar a los niños de su escuela en prácticas de defensa ante la eventual agresión de alguna organización criminal. muy lejos de la necesidad de una práctica de esa naturaleza. ¿Qué? ¿Muy lejos? O sea, ¿cómo que no se necesita gobernador? Hay balaceras por todos lados. ¿Cómo puede ser que usted diga que no es útil un simulacro así en una escuela? ¿Cómo es posible que diga que no hay que tener un protocolo de comportamiento? ¿Cómo es posible que usted diga que no hay que tener un protocolo de comportamiento? ¿Cómo es posible que usted diga que no hay que tener un protocolo de comportamiento? ¿Ah, si hay protocolos? ¿Ah?